hola buenas tardes en este momento nos encontramos aquí en la localidad de suba precisamente quien ven allí es un perrito que días anteriores habían abandonado es por eso que estamos haciendo el registro de este vídeo para que ustedes lo tengan al tanto y así mismo poder ubicar a la persona encargada de lo contrario estamos gestionando por parte de nuestra iniciativa animalista al día con los animales de buscarle un hogar de paso para poder gestionar el tema de por lo menos poder entregarlo en adopción ahí lo ven ustedes en imágenes si alguien lo reconoce o tiene presente de pronto de qué parte de aquí la localidad de suba es entonces para que nos tengan al pendiente muchas gracias y una excelente tarde